Hola, bienvenido a Píldoras para el alma y hoy vamos a hablar sobre la importancia que es conectarnos o reconectarnos con las personas que amamos y también conectarnos con nosotros mismos. ¿Cómo puedes conectarte contigo mismo si las altas revoluciones en las que el mundo te empuja a vivir no te dan tiempo ni para conectarte con las personas que amas? Estamos viviendo en un mundo robotizado y mecánico y ahora que hemos entrado en la era digital, muchas veces estamos todo el tiempo conectados con computadores, con nuestro celular, con la tecnología. Claro, estamos obligados a quedarnos en casa, pero de esa manera nos conectamos mucho más y así nos vamos desconectando de las personas que amamos. Hoy quiero invitarte a que aprendas a hacer pausas durante el día y que aprendas también a respetar esos horarios para poderte conectar con las personas que amas y sobre todo al final del día y al iniciar tu día, aprendas a conectarte contigo mismo. De esta manera puedes conectarte con la tecnología, pero no te olvidas de conectarte con tu alma. ¡Gracias!